Por esta preparatoria sin disfruto de su plana, el caso de la investigación de una muerte en la fija del Senado de Carlos Castillo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Hay una investigación abierta. Diferentes situaciones administrativas que se han presentado, sobre todo con el cuero de las garantías económicas, que durante esa situación era necesario la supecha. Y por el amor de los lamentos, puede ser la supección de una serie de personas que hayas traído. Dejando al fiscal de ASO que es una persona que no merece mayor lo que hay. Pero eso es ilógico, es ilógico, es ilógico que lo investigue otra persona que no conoce el caso y que teniéndolo él en la mano y que se le quitara. En tu lógica o en cualquier lógica, la lógica de investigación se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, fue irregular su destitución y quitarle el caso, siendo el que lo conocía. Parece una confabulación con el Senador. ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo a lo que él dice, desmiéntalo y aclárelo para que la Procuraduría quede bien. Porque si usted no responde ni aclare, entonces va a quedar mal. No, porque yo no me estoy quedando mal. Yo te estoy diciendo que hay una investigación donde la suspensión se debe a problemas administrativos en esa fiscalía. ¿Y qué hay de cierto sobre la muerte de esa fiscalía? ¿Las autoridades ni siquiera lo han interrogado? Lo instituyeron y ya. Mira, mira, todos se interrogaron, se hicieron las pruebas, el proceso decidió esa suspensión. ¿Ah, él se le interrogó? Se hizo lo que se tenía que hacer y se tomó esa decisión porque se tenía que tomar. Todo se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, se le interrogó que él hizo lo que se hizo. ¿Qué política? Procurador, lo está aclarando, lo está aclarando. No, lo está aclarando. Es una suspensión porque está... ¿Y por qué? Porque él tiene derecho a que se le dé una respuesta porque se... Se ha dañado. Se ha dañado. Procurador, Procurador, ¿qué hay de cierto en que él tenía... ¿Qué detenía ese caso de la investigación de esa muerte en la finca del senador? Esta cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Y se le quitó? ¿Pero por qué se le quitó? La investigación que se ha reportado en todo este proceso es que en principio hay una serie de irregularidades en el manejo administrativo. ¿A eso se debe? La suspensión. ¿Y por qué le quitaron ese caso? El Consejo del Ministerio Público suspendiendo el Departamento de Asuntos Internos que dirige Bolívar Sánchez llevando a cabo la investigación. Y el Comité Disciplinario tendrá que tomar la decisión. Esa es la realidad. Pero todo el mundo puede decir, tú dices muchas cosas y yo y todo el mundo puede decir lo que quiera. ¿Pero por qué le quitaron el paso? Porque eso es una decisión institucional que no tiene nada que ver con esto. ¿O sea, la Procuraduría es la que sabe de eso? ¿Había desvío de dinero, de recursos? ¿Qué había ahí? Esa es la investigación que se está haciendo. Vamos a esperar el resultado de la investigación. ¿La verdad es que fue en la finca del problema? A mí me parece, a mí me parece, a mí me parece que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Simplemente estamos pidiendo aclaración, magistrado. Porque una persona está haciendo unas acusaciones muy serias y queremos una aclaración. No, no lo ha instituido, no lo ha instituido, por Dios. Quedáis con consul, el caso. ¿Este es el iniciar de la Revolución? Sí, no vamos a tener cuidado. ¿Esta es el expedido de la Revolución? No, 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 no.